En estos tiempos, casi nadie escapa de él, pero ¿tomar vino puede ayudar a reducir el estrés? Esto es una realidad. Según estudios científicos, beber vino tinto de forma moderada reduce el estrés y el riesgo de sufrir un infarto, gracias a su alto contenido de antioxidantes. Estos beneficios también se deben al esveratrol, un compuesto que se encuentra en el vino tinto, el cual activa una serie de genes que protegen al cuerpo. Los expertos recomiendan beber de una a dos copas de forma regular. Sin embargo, excederse en su consumo es contraproducente y puede causar graves daños en el hígado, el cerebro y el corazón. ¡A tu salud! ¿Y tú qué has oído por ahí? Déjanos tus sugerencias en los comentarios y suscríbete a nuestro canal.